Cuando camines un camino y una mano te salude, te acordarás de mí Cuando la gente te sonría, cuando veas que alguien llora, te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar, tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames, en cada gota que te seques, te acordarás de mí Cuando te digan que te quieren, cuando prometan tantas cosas, te acordarás de mí Te acordarás de mí Y en las noches y en las tardes, por las que vagues solitaria, te acordarás de mí Y cuando leas un poema o una frase con amor, tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames, en cada gota que te seques, te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Querida mía Te acordarás de mí Y cuando mires a los ojos de alguien que te quiera amar, tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames, en cada gota que te seques, te acordarás de mí Cuando recibas un regalo de un amigo, de un cariño, te acordarás de mí Te acordarás de mí Y si te acuestas con caricias y despiertas con ternura, te acordarás de mí Te acordarás de mí Y cuando mires esa foto, donde estamos abrazados, tu llanto no podrás contener Por cada gota que derrames, en cada gota que te seques, te acordarás de mí Querida mía Querida mía Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cariño mío Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cuanto te amo Te acordarás de mí Te acordarás de mí Cariño mío Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de mí Te acordarás de está Gracias por ver el video.